La psicoterapeuta Astrid Avendaño dijo que a nivel mundial las enfermedades mentales han ido incrementando sobre todo la depresión debido a las circunstancias globales y reconoció que han aumentado la tasa de personas que han buscado atención psicológica. Los trastornos ansiosodepresivos, los trastornos del estado del ánimo, los trastornos bipolares y todos estos trastornos han venido aumentando debido a las circunstancias globales y mundiales que se han presentado. Entonces de alguna manera la enfermedad mental ha venido a ser como un hito en este siglo porque nos estamos enfocando más ahora en lo que es la parte psicológica. Las personas ya están tomando más en cuenta cuando cada uno, cada ser, cada persona se está sintiendo mal o está sintiendo un conflicto emocional o está teniendo un problema familiar. Que las enfermedades mentales se pueden tratar a través de los tratamientos adecuados. Ha aumentado la tasa de personas que han buscado ayuda psicológica y eso es una buena noticia porque estamos también teniendo más apertura al tratamiento adecuado de las enfermedades mentales. Sin embargo es un reto para la psicología seguir implementando, seguir promoviendo programas de salud mental tanto en las empresas, en los colegios y en todas las instituciones del estado también. En donde nosotros somos responsables como profesionales de hacer ver, de hacer conciencia a la población de todas estas enfermedades mentales que tienen solución a través de los tratamientos adecuados que nosotros damos de la psicología. Nosotros medimos cuando está iniciando una enfermedad mental el nivel de bienestar. Cuando nosotros medimos el nivel de bienestar nosotros nos damos cuenta hasta qué punto la persona se siente bien consigo mismo, con los demás y con el entorno, con el mundo, etc. También nosotros tenemos una clasificación de los trastornos mentales en donde nosotros vemos sintomatología, es decir, vemos los síntomas de la persona y nosotros ya estamos preparados para hacer un diagnóstico de una enfermedad mental. Noticias 12, Darlene Tellez.